... Renovados saludos queridos amigos, volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Estamos con Doña María Salud Gil Romero, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Constitución. Hoy voy de citas suyas. Las preguntas salen basa a la historia suya. El repunte de la economía no va directamente a la economía real ni a la empresa. Explíqueme esta pregunta. Bueno, era lo que estábamos comentando un poco antes de empezar el programa. Y también lo que al inicio de este programa hablamos. Cuando los números en la macroeconomía son muy buenos, a todo el mundo le parece, que bueno, en los medios de comunicación, en los telediarios, los políticos sobre todo, los responsables públicos utilizan mucho esa mejoría. Pero no penetra en la empresa. En el sector de construcción, por ejemplo, se habla de las viviendas han subido, la venta de viviendas ha subido un no sé cuántos por ciento, ¿vale? Y puede parecer muy escandaloso. Es que esas viviendas no las hemos vendido los promotores. No, recientemente lo hemos visto en la empresa. Esas viviendas son aquellas viviendas de los promotores que se quedaron los bancos como consecuencia de la crisis. Recordar que esas viviendas están todas agrupadas en una cosa que se llama el SAREP, que tiene miles y miles y miles de viviendas adquiridas y que las venden a saco. Es decir, las venden a empresas de capital riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se ve la estadística de inmobiliaria, de ventas de viviendas, evidentemente dentro del contexto de nuestra coyuntura, se ven unos números muy altos. Pero eso no tiene que ver con la producción. Nosotros no hemos producido nuevas viviendas. Nuestros promotores inmobiliarios no están produciendo nuevas viviendas, ni las han vendido. Son viviendas que pertenecen a la banca, que se han sacado de su contabilidad y están en otro organismo que se llama SAREP y las venden a Borbotón. Eso está bien que se vendan. Es bueno que se vendan porque eso va a despejar el mercado y a despejar el futuro. Pero no está llegando, o sea, no son nuestras empresas las que están generando economía a través de la venta de esas viviendas. Son unas viviendas que se han vendido y que van a empresas de capital riesgo. Pero eso no lo explico. Lo acaba de explicar usted, eso no lo dice. Entonces, los legos en la materia, el gran público, estamos ignorantes y nos asustamos. Pues mira, cómo lo voy a hipotecar si ahora me han subido unos 80%. Vivienda pública, vivienda privada, es decir, inversión pública, inversión privada, ¿cómo está? ¿Equilibrada o desequilibrada? No, esto que me dice usted es muy interesante. Lo de la vivienda pública y vivienda privada es como lo de la sanidad. Es decir, la vivienda no tiene por qué ser ni pública ni privada. Lo que tiene que ser o público o privado es el modo en que una persona accede a esa vivienda. La vivienda es un bien constitucional y las administraciones públicas tienen el deber de proporcionar a las personas que tienen determinado perfil económico el poder acceder a las viviendas. Eso no significa que las viviendas tengan que ser públicas. Yo soy una detractora del hecho de los planes de vivienda. Son, están y convivimos con ellos. Pero hemos hecho propuestas revolucionarias en este sentido. No sé si en algún momento llegarán a buen puerto. Nosotros hemos dicho a la administración, oiga, déjese usted de construir viviendas. Usted no es constructor. Usted tiene una ficha financiera y unas necesidades. Hay unos ayuntamientos, yo tengo 12.000 personas inscritas, yo tengo 5.000. Usted tiene unas necesidades de vivienda. Y usted tiene además, a lo mejor, suelo público. Y a lo mejor hay promotores que tienen un suelo privado que está devaluado en este momento como consecuencia de la crisis y que es capaz de ponerlo en marcha. Entonces, vamos a hablar de suelo público y de suelo privado. Un ayuntamiento o el gobierno de Canarias tiene un suelo público. Y lo saca a concurso y dice, yo, sobre este suelo público quiero que me hagan tantas viviendas. Y yo pongo este suelo. Esa es una forma de promover viviendas sin hacerle competencia a través de empresas públicas a las constructoras. O, oiga, necesito suelo para hacer X viviendas. Y los promotores concesores dicen, yo tengo suelo, yo le pongo a usted, le doy derecho de superficie a usted, yo le construyo viviendas y yo le adquiro el precio que usted me dio. ¿A quiénes usted me dio? Esa es una forma de gestionar. Que no necesariamente las viviendas, porque además las viviendas públicas tardan mucho más años en construirse, son viviendas que salen con unos precios de partida horrorosos, que al final en materiales hay que poner unos materiales a lo mejor de menor calidad que otros. Y después otra cosa muy importante. ¿Por qué las personas que ganan X dinero tienen que vivir en una zona y las que ganan otra cosa tienen que vivir en otra? Eso es una manera de segregar. ¿Por qué tiene que haber zonas donde las viviendas sean públicas? ¿Qué manera de estigmatizar a la gente? Oiga, yo cuando voy a un supermercado y voy a comprar una botella de agua, a mí nadie me pide la nómina. Bueno, yo voy y digo, a ver, esta me cuesta cinco, la otra me cuesta cuatro, esta me interesa por calidad, por no sé cuánto, cuánto tengo en el bolsillo. Es lo que hago y compro la que me interesa. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mi persona? Oiga, pues si yo tengo unas condiciones que el mercado no me permite comprar esas viviendas, pues la administración tendrá que establecer ayudas, como las hay, para que yo pueda comprarlas. Entonces nos quitaría una burocracia de ensino, pero tremenda. O sea, vayas que a comprar al mercado. Es lo que yo creo que debería hacer en el mercado. A todo usted le pronuncia una palabra delicada y además peligrosa, no por lo que la haya pronunciado, sino por el contenido interno. Está estigmatizado. Creo que a raíz del escándalo de este famoso promotor que vino a la península, del caso de Europa y de la casualidad, que en esta ciudad, como Mogán intentaba aquí, parece que lo intentó conseguir y Mogán no, mucha de la opinión pública y mucha gente de la calle, yo diría que en esa mayoría, vieron de que eran ustedes los que estaban detrás de todo esto. Y yo entiendo que no se pueden meter en esta cosa todos. El sinvergüenza, el sinvergüenza y el honrado, el honrado. Pero miraron todos los ojos de ustedes, no, ve, la culpa la tienen los constructores que se quieren poner a la pota y que nos quieren engañar. Eso nosotros no sabemos. Por cierto, no vi ninguna voz que hiciera este planteamiento que lo acabo de hacer, defendiéndolo. No, vamos a ver, yo, si hay algo que... Y hablo en este caso porque ya tenemos, hay resoluciones judiciales. Sí, 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 sí. Para eso hablo como... Este sector es muy propicio, cuando nos iba muy bien, cualquiera era promotor, es decir, cualquiera, una persona, yo me acuerdo de grupos de promociones que serán un señor que tenía una ferretería, un abogado, o sea, cuatro amigos, se unían y montaban una cooperativa y hacían una promoción. Se llama así cooperativa de vida. Sí, sí, una cosa es que las cooperativas están bien, o sea, no es que sean mal, lo que está mal es cómo se gestiona. Y que no esté en manos de profesionales, o sea, cualquiera podía ser, se convertía en un promotor y en un constructor, eso era lo dañino. Que vino mucho el benedizo, mucha gente, sin escrúpulos, claro, a operar en un mercado que estaba doyante y que, bueno, al final, por desgracia, no solo salieron eso del mercado, sino que se cargaron a muchísimos buenos profesionales y a muchísimas buenas empresas, porque sepa usted que nosotros hemos perdido casi 5.500 empresas en este país. Canarias, todo el mundo. ¿Y la asociación de empresarios han perdido ese número de profesionales? Canarias, en su conjunto, ha perdido 5.000 empresas, pymes, especializadas algunas, casi el 50%. Eso significa que dependemos más del exterior, porque nosotros no podemos ser competitivos si no tenemos una estructura, lo que estábamos hablando, de muscular a las empresas, de que haya buenos profesionales, de que nosotros mismos denunciemos a estos advenedizos que lo hacemos. Nosotros cuando vemos que hay una empresa que tiene a los trabajadores sin dar de alta y tal, nosotros la asociación denuncia esas cosas. ¿Qué es lo que dice? Claro, y además no podemos consentirlo. O sea, sufrimos eso y se nos identifica a nosotros cuando en realidad no es el sector profesional el que hace ese tipo de cosas. Mencionó cooperativas de vivienda. ¿Qué relación hay entre una cooperativa de vivienda, por ejemplo, y el sector de la construcción? Vamos a ver. Una cooperativa de vivienda, dependiendo de quién la gestione. ¿Cómo juegan ustedes ahí? Es decir, una cooperativa de vivienda y ahora yo voy al contratista que me interesa y le presento mi proyecto. De hecho, nosotros tenemos en la asociación una plataforma digital donde cualquier persona que quiera hacer una obra, cualquier hotelero que quiera rehabilitar, en este caso vamos a suponer que hay un colectivo, el colectivo de farmacéuticos o el colectivo que compran un suelo y quieren hacer una cooperativa y lo que quieren es que se les construya. Pues muy bien. Nosotros tenemos una plataforma donde ellos podrían colgar su proyecto, ¿de acuerdo? Y no nosotros, sino todo el espectro que está dentro. Dentro hay empresarios de rehabilitadores, hay arquitectos, hay ingenieros, hay almacenistas, están los proveedores del sector, hay dos entidades financieras con las que nosotros hemos entablado un convenio, lo vamos a poner en marcha ahora en el 20 de julio. Esa empresa, por ejemplo, o esa cooperativa podría entrar digitalmente y decir, oiga, nosotros queremos hacer un edificio de estas características, un carácter general. Le hace una serie de preguntas y tal, y hay un edificio y la máquina, la herramienta hace una especie de simulación de la obra. Saca incluso el presupuesto inicial. Incluso podría... Pero esto es un programa que tiene usted preparado, para acordarlo en julio. En julio, sí. Vamos a hacer una campaña por todo. Y además también otra herramienta que podría coger a un ayuntamiento, vamos a poner al Ayuntamiento de Las Palmas, y decirle, oiga, nosotros le podemos decir cuántas viviendas tiene usted de más de 50 años, en qué normativa cumple, qué normativa incumple, qué energía gasta, podríamos decir, cuánta, qué solución constructiva tiene esa, digamos, patología energética del edificio, cuánto le costaría la obra, y qué retorno económico tendría en empleo, en ahorro, en materia de prestaciones, en la devolución de días BPF. O sea, que estamos súper preparados para poder acometer... O sea, que lo hacen todo. Sí. Y de hecho, nosotros... No hay que ir a ningún sitio. No. De hecho, en una comunidad de propietarios, por ejemplo, nosotros les asesoraríamos, si ellos contratan con una empresa de la plataforma, de una empresa asociada a la asociación, nosotros hasta le tramitamos las subvenciones a la comunidad. Entonces... Sí, les asesoramos, les decimos a qué subvenciones tienen derecho, y les tramitaríamos el expediente... O sea, usted se convierte en ventanilla única. Sí. Lo hacen todo. Sí. Y eso, me está diciendo que lo ponen en marcha en julio. Seis años llevamos ya con esto. Cuando yo empecé, me pasa un poco con lo de las... Lo que usted decía antes, ¿no? Que a veces me adelanto un poco los acontecimientos, pero bueno, han pasado seis años, al principio parecía como una locura, nadie me creía en este proyecto. Yo perseveré junto con mi junta directiva, en esta cuestión. Los informáticos tampoco entendían muy bien lo que quería decir. Al final, nos han elegido, seleccionado a nivel de todo el país, para ser incluidos en un proyecto europeo, para luego implantar este sistema en toda España. Y, de hecho, se aprobó. Y ese proyecto europeo financió, se llevó, digamos, la herramienta, la mejoró, la engordó, la puso bien... Sí, pero la idea madre la pusieron a ustedes. Sí, y nos la han devuelto. O sea, es nuestra esa herramienta. Pero se ha dicho autor de ustedes. Sí. Habló de energía y, curiosamente, aquí por el día han pasado ingenieros de energía eólica, que ahora es, por de pronto, una de las mejores. Y recuerdo que una de las quejas de los profesionales, entre ellos, Roque Calero, Rafael Márquez, y demás, me decía, oye, el autoconsumo. Decir, ¿por qué no puedo yo poner un kit de energía eléctrica, poner en mi estrategia la que me sobra la mando a la red? No solamente ahorro dinero yo, sino que ayudo a un medio ambiente. Desde el punto de vista de una profesional, ¿cómo se ve eso? Vamos a ver. En el personal, a mí me parece que, primero, el ejercicio de la libertad, siempre creo en él. Segundo, que si es técnicamente posible y, además, económicamente viable, pues, evidentemente, pero que cuesta mucho implantar las ideas. Cuesta mucho. O sea, esta reivindicación... A mí me dijo una frase de doña María, perdón de que la interrupción, que al final es lo que desgraciadamente en este país tenemos. Los que deciden no son los profesionales, es el político que está detrás de una mesa, que nunca se le ha matado a esa mesa para ver la realidad de la vida. Sí, es como cuando hablan de las empresas, no ha pagado nunca una nómina. Hay excepción ahí, por olvidar. Hay gente que no, que no ha pagado nunca una nómina y se atreven a hablar de las empresas. No, en este sentido, lo mismo que esta plataforma, es muy difícil penetrar, o sea, conseguir que algo, una idea, se implante. Pero, ¿qué ocurre? Hay gente que ha nacido para rendirse y gente que no. Y, bueno, por eso le digo. Y nosotros no nos rendimos, no nos rendimos, y ahí está la herramienta. ¿Cuántos años ya tiene la asociación de empresarios? El año que viene cumplimos 40. ¿40 años? No, es que nosotros surgimos bajo la ley de libertad sindical. ¿40 años? O sea, es que hay un error. Nosotros no somos una asociación, digamos, que creamos una asociación ahora, pero que nos juntamos cuatro. No, 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 para nada. Nosotros tenemos muchas más pequeñas empresas que empresas grandes. Y, además, las pequeñas empresas nos necesitan desde una perspectiva más amplia que las grandes empresas. Las grandes empresas nos necesitan para las estrategias, para implantar determinadas ideas. Pero la pequeña y media de la empresa es la que más nos reclama, digamos, servicios, ¿no? Y ahí estamos para... Decir esto de las pequeñas y medianas empresas. Siempre voy a decir que son las pequeñas y medianas empresas las que crean empleo. Vamos a ver. Teniendo en cuenta que... Yo creo que hay que hacer también matizaciones. No, no, no. El 90% de las empresas de España son pequeñas. Pequeñas. Sí. Y de esas, el 85% tiene menos de cinco trabajadores. Qué curioso. Sí. Fíjense, claro, esa masa es la que mueve el país. Y cuando vemos a un señor autónomo, por cierto, yo también soy autónoma, cuando vemos a un señor autónomo con una caja de fruta que viene del mercado y la coloca en una furgoneta, ese señor probablemente a lo mejor tenga un empleado o no tenga, pero está generando unas cruzvalías. O sea, son muchas la gente que hace emprendeduría propia que se autoabastece de trabajo, ¿vale? Y ya les digo que la mayoría tienen menos de cinco. Pero ninguna de esas empresas tendrían razón de ser si no hubieran grandes. ¿A quién le prestamos esa decisión? Por eso se necesitan unas con otras. Claro que sí. ¿Qué papel juega ahí la asociación de empresas? Pues muy vertebrador. Mire, yo esta mañana, el lunes, tenemos una reunión con el presidente del gobierno donde vamos a hablar de los fondos del ITE. El famoso ITE. Que va, bueno, hay un 70% que va a ir a infraestructura. Y yo estoy llamando a todas las empresas del ámbito estatal. Los camisarios no ponen un día perdido con las famosas. Sí, que bueno, son esas cosas artificiales que... Bueno, yo pienso que era todo lo justo. Claro, al final lo importante es que está ahí la inversión, que se ha conseguido. Al final lo importante es que un pasapresa ha percibido. Que hemos conseguido no devolver un dinero que se quiera en casa. Volvemos a lo que hacía usted antes. La patología. Lo de la patología. Aquí hay un dinero. Y en vez de decir, bueno, qué bien, vamos a aplaudir, qué bien que tenemos el dinero. Y ahora vamos a ponernos todos de acuerdo a ver cómo nos lo gastamos. No, 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 a machacar. Bueno, pues esto es lo que pasa. Lo que hablábamos de las empresas grandes y las empresas pequeñas. Yo evidentemente tengo que trabajar para que la industria canaria esté presente en las obras públicas. Porque, oye, no sería de justicia lo contrario. Pero, ¿no es una empresa canaria, por ejemplo, Dragados y Construcciones, o una acciona, o un Huarte en su momento, que constituyeron la asociación junto con las empresas canarias, que tienen una estructura en Canarias, que tienen trabajadores canarios y que llevan aquí 40 años? ¿Son canarias o no son canarias? Es decir, ahí hay un matiz. Son gente que tenemos que trabajar juntos. Y yo esta mañana los estaba llamando a todos para invitarlos a la reunión. Algunos que no están integrados en la asociación. Y les decían, oiga, le invito personalmente a que usted venga a participar de lo que nosotros estamos haciendo por usted. Y usted no está contribuyendo a ello. Transparencia total. Ah, no, sí, sí, yo, de verdad, que es que es lo más fácil. Lo más fácil es que no haya laberinto, sino ir directamente. Y yo les hacía planteamientos a una empresa determinada, les decía, ustedes nunca han estado asociados. Estos otros sí, y ustedes no. Pero nosotros estamos trabajando para ustedes, sin que ustedes lo sepan. Y yo quiero que ustedes vengan, los voy a invitar a la reunión. Y quiero que vengan para que vean qué es lo que hemos hecho. ¿Cuál es nuestra interlocución? ¿Qué va a pasar en el futuro con las infraestructuras? Pero usted, pasado mañana, se sienta conmigo y habla. Y usted intente que sentarse en una mesa con la asociación para que las empresas escenarias y las empresas estatales hagan un tándem. Aprendan la una y la otra. Y empecemos a hablar de las reglas del mundo. Sería lo ideal, sería lo ideal. Yo me empeño, bueno, algunos en esto tampoco, a mí me parece que hay que hacerlo y que hay que perseverar. Y que hay que recuperar. Cuando la crisis se rompieron muchas cosas, muchos esquemas, muchas relaciones. Hubo mucha voracidad, es como una piscina de pirañas, ¿no? Desaparecieron. Y que se comían unos a los otros, la voracidad de decir, estoy seco, lucho por aquello como sea y a costa de lo que sea. Se generó un malestar. Entonces, ahora toca reconstruir todo eso y cerrar las heridas. ¿Qué queda de ese primitivo comienzo? Bueno, pues yo creo que queda sobre todo, yo por lo menos, lo que he aprendido de esta gente, ¿no? De esa gente, de empresarios que llevan toda la vida aquí, con su nombre, con su apellido, a los que se les critica a veces. Porque luego tienen una cierta trascendencia pública. Que siguen queriendo gastar su dinero aquí. Yo los admiro profundamente. Yo de nuevo, un empresario que arriesgue su dinero, para mí es digno de respeto. Es que hay que respetar eso, o sea, que venga y dice, no, los empresarios, claro, ganan dinero. Gracias a Dios, que ganan dinero. Es que si no ganaran dinero, ¿de qué viviríamos todos los demás? Pero, ¿para qué ese señor ganar dinero? Por ejemplo, el tema del suelo. Cuando un promotor compra un suelo y lo va a transformar, desde que lo compra, lo financia, empieza con los proyectos, con lo cual empieza a pagar, a pagar, a pagar. Asume un riesgo. Se pone hasta aquí la financiación. Antes de colocar la primera piedra. Antes de colocar la primera piedra. Y luego pueden pasar hasta 10 años. Y cuando termina ese edificio, recogen su beneficio. Cuestionamos todavía que ganen dinero, por favor. Pues se cuestiona, señora mía, se cuestiona. Pues yo espero que sigan ganando mucho dinero. ¿Cómo se lo cuestiona en este mundo? Casi que es un mundo matista más que de un joven. Mire, pues fue una casualidad, porque yo empecé a trabajar muy joven. Esta mañana una señora me llamó y dice, oye, pregúntale a esa señora, ¿qué hace? Como constructora, se lo preguntaré. Yo no construyo. Yo no soy empresaria de la construcción, porque una... ¿Cómo se metió usted en este mundo? Pues mire, fue una casualidad. Yo empecé a trabajar muy joven, porque mis padres no tenían medios para pagarme la universidad. Y yo para poder seguir estudiando, pues tuve que empezar a trabajar muy joven. Y bueno, conocí al que hoy es mi marido, a mi novio, que yo estaba trabajando. Y fue un día a visitar al que era entonces secretario de la edad. Y por casualidad le dijo que estaba buscando a una secretaria. Y entonces yo me presenté a la INE, me fui a la INE. Y me presenté, me dieron un papelito para que fuera ahí a entrevistarme. Y bueno, me encontré ahí la infemerata de personas, imagínense, muchísima gente. Y bueno, yo fui, me presenté, me entrevistaron y me contactaron. Y empecé como secretaria de dirección. Y luego empieza su aventura. Entonces yo empiezo ahí, efectivamente. Yo me enamoro profundamente de la organización, de lo que significa, de la lucha. Me enamoro absolutamente del proyecto en el que formaba parte. Y fui creciendo dentro, fui creciendo, fui aprendiendo. Todo lo que pasaba por mis manos lo leía. Y me fui entregando un poco a esa causa, ¿no? Y bueno, fui creciendo también dentro de la asociación. Luego fui gerente. Después el secretario general, fui secretaria general. Y luego los empresarios me propusieron ser la presidenta ejecutiva. Porque precisamente ellos entendían, los empresarios del sector, que fueron muy pioneros en eso. Y muy honestos. Entendían que la persona que tenía que presidir no debía ser empresaria de la construcción. Para que tuviera una visión general de los intereses que estaba defendiendo. Porque nosotros tenemos a los promotores, a los constructores, a los industriales, a los almacenistas. Tenemos a todos. Eso es positivo porque le obliga a ser imparcial. Claro. Aunque no quiera. No, le obliga a ser imparcial y además me obliga a decir que no a veces. No crea que a veces es fácil. Yo soy un muro de contención. ¿Cómo se puede conciliar tantos intereses? Muchas gente me lo pregunta. Porque fíjese. Yo estoy seguro que usted habrá sido, como todo ser humano, objeto de crítica, de descalificaciones. Y también, lógicamente, de alabanza, porque hay que reconocer un trabajo. Sí, sí, sí. Pero en un mundo tan competitivo, como dice usted, tan salvaje. Esto es salvaje. Sí, sí, sí. Lo digo con todo respeto al mundo de la construcción y a sus constructores. ¿Cómo es posible conciliar intereses tan contrapuestos? Y le voy a poner un ejemplo. Esta polémica que surgió entre dos grandes empresarios, uno Baleares y otro Canario, que de la noche a la mañana vivieron en una comunión desde una de misa, de la noche a la mañana se enfrentan. ¿Qué va a haber? Bueno, yo en el ámbito turístico no, pero en el sector nuestro, por ejemplo. Curiosamente, uno de ellos también está en el sector. Sí, sí, el vicepresidente. Por eso. Es curioso. ¿Cómo se consigue esto? Pues mire, es que yo no sabría decirle la fórmula. O sea, yo lo he vivido y lo he practicado y lo hemos conseguido. Pero cuando tú tienes un norte, o sea, a mí tenga en cuenta lo que le acabo de decir. El promotor y el constructor, que son intereses encontrados. Por cierto. El del industrial que vende bloques, el del hormigón, el del cemento. Respecto al constructor, el constructor se enfada por los precios, el otro le sube los precios. Y eso en una junta directiva, porque nuestra junta directiva obliga, los estatutos obligan a que todos los sectores tienen que estar representados en la junta. No hay ningún sector que esté asociado, que no esté presente un representante elegido en elecciones para que le represente. Entonces, ahí surgen problemas, porque son intereses contrapuestos. Y ahí, me acuerdo en el Cabildo, con el tema de conservación de carreteras, surgió también un problema brutal, porque había licitadores que denunciaron, adjudicatarios que... Bueno, un follón. Ahí, si tú te mantienes con tu norte, yo jamás... Yo no soy juez ni soy parte. Y jamás me implino por un lado o por el otro. Mi deber es conciliar. Intentarlo lo máximo posible. Y sobre todo, que a la mesa, cuando lleguen conflictos que son irresolubles, no le cueste. Cuando la organización no puede estar al socaire de un conflicto particular, nos tenemos que elevar enseguida y mirar cuál es el interés general. ¿Qué es lo que yo practico? Por ejemplo, siempre trabajamos sobre intereses comunes. Aquello que se sale del conflicto comercial particular entre dos empresas no se dirimen en la asociación. Y luego, en todo caso, hay un aporte de arbitraje. Efectivamente. Dentro de la asociación... Nosotros tenemos una aporte de arbitraje, pero en la Cámara de Comercio, por ejemplo, hay también un aporte de arbitraje. O, en todo caso, hombre, eso es ideal, porque así evitan juzgados y, sobre todo, que la resolución sea más rápida. Más rápida e incluso intentando contentar a todos. ¿Se llegan a conflictos judiciales cuando empresarios que van a esa mesa y llega un momento de disolución a los señores? Esto se cede de aquí mis competencias, acudan ustedes a otras instancias. Entre ellas, por ejemplo, el juzgado. ¿Se llega a juzgado? Por ejemplo, nosotros. Vamos a suponer que una empresa va a un concurso con otras empresas y están todas asociadas. Entonces, se adjudica a una. Vamos a suponer que otra se siente perjudicada y dice, oye, hay que recurrir esta adjudicación. No lo recurrimos. Nosotros tenemos una máxima, que es que las adjudicaciones nunca se recurren. Nosotros no vamos a ir contra una empresa, nunca. Le corresponde al perjudicado ir a los tribunales. Es lo que intentaba decir. Ahora, sí que me corresponde a mí. Si me viene esa misma empresa antes y me dice, oye, estos pliegos de condiciones, revísamelo, porque me da que incumple la norma o me da que los precios no son los adecuados. Ahí se interviene la asociación. ¿Por qué? Porque beneficia al colectivo. La asociación coge el pliego, lo examina en su servicio jurídico y dicen, oye, pues esto contraviene la ley. Ahí sí recurrimos. ¿Pero qué hacemos? Avisamos primero a la administración. Decimos, mira, te voy a mandar una carta. Esto está mal. Antes de la apertura de plicas, para no parar la obra. ¿De acuerdo? Pero sí que uno más escaso lo lleva a los tribunales. Habitualmente, las administraciones, sí, hay casi un 70% de... Doña María, salud, Fíjero Romero. La verdad que el tiempo en la televisión se ve muy bien que me ha dado. Es un placer, oyéndolo usted, hasta me da ganas de meterme yo también con la entrevista. Doña María, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer oírla. Lo ha explicado en un lenguaje popular sencillo, que era lo que queríamos. Y, lógicamente, felicidad a todos los empresarios, porque, amiga mía, a llegar el dinero en los tiempos que corren, hay que ser valiente. La verdad que sí. Perfectamente. Señores, así termina el espacio de los profesionales de Canal 4. Hoy con Doña María, salud, Fíjero Romero. Presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción. Lo dije al principio, acto, claro y despacio. Ella lo ha demostrado. Que sean felices, muy buenas noches, hasta el próximo programa. Gracias por ver el video.